Hola a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí en el canal de ADN Rosonero por un nuevo video de noticias AC Milan. Y bueno chicos, como ya es costumbre, no olviden suscribirse al canal, dejar su like, activar la campanita para que puedan estar al tanto de todas las notificaciones referentes al mundo Milan aquí en vuestro canal de confianza ADN Rosonero. Y por supuesto chicos, para las personas que desean contribuir con el canal, pueden suscribirse como miembros premium. De esa manera nos van a ayudar mucho más y es fundamental para seguir creciendo. Obviamente para las personas que se vuelvan miembros premium del canal van a tener ventajas sobre los demás miembros o mejor dicho suscriptores del canal. Ok, y antes de comenzar con el video de noticias chicos, quiero recordarles que actualmente tenemos un sorteo de una camiseta totalmente original de la semilla de la temporada 2024-2025 lo cual no se la pueden perder. Para participar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estar suscritos al canal de ADN Rosonero, tienen que tener activada la campanita y no solo eso, sino que también tienen que irnos a seguir en nuestra página de Instagram donde nos pueden encontrar como ADN Rosonero, donde tenemos un post colgado. Tienen que ir a darle me gusta, comentar etiquetando a dos personas que pueden ser amigos, pueden ser hinchas del Milan, pueden ser familiares, pueden ser lo que sea, etcétera, etcétera. Luego de eso, ustedes lo comparten, le toman una captura o screenshot y nos las envían por privado en Instagram. Así que chicos, sin más nada que agregar, comencemos con las noticias del día de hoy chicos. Y bueno, se está trabajando actualmente sobre Joshua Circe. Se dice que el agente ya habría bajado lo que pedía al inicio, que según eran 15 millones. Actualmente el Milan podría obtener, digamos, una rebaja, incluso menos de los 10 millones. Se habla de una cifra más o menos de 6, 7 millones, barra 8 millones de comisiones. Lo cual es una rebaja muy significativa, muy, digamos, importante, ya que sería más o menos la mitad de lo que pedía la gente. Todo esto se podría ya definir incluso en la próxima semana. El jugador estaría contento de venir a darse a Milan, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Así que déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes de este número 9. Ya que no lo han hecho en otros, me lo pueden escribir aquí y no solo eso, sino que me pueden comentar de lo que ustedes quieran. Siempre y cuando sea con respeto y referente a la C-Milan o de cualquier otro equipo, no hay problema. Y chicos, yo creo que actualmente lo que es calchomercato, el Milan no puede fallar. Ya que la hinchada razonera, y me incluyo, estamos todos un poco descontentos por el entrenador que se está trayendo. Se ve que no quieren invertir en el entrenador, entonces tienen que invertir sí o sí en mejorar el equipo. Hacer un buen cachomercato, traer refuerzos de calidad. Y es lo que por el momento se está dejando un poco ver, digamos que están tratando de trabajar de esa manera. Ojalá que sea así y que nos puedan volver a todos contentos, sobre todo para que pueda haber una buena venta de camisetas. Y abonamentos para la próxima temporada, para los hinchas razoneros como yo, que tenemos intención de ir a ver los partidos del Milan en San Siro. Y bueno chicos, ya que estamos hablando de delanteros, también se dice que el Milan habría sondeado, habría preguntado, había pedido información sobre Armando Broja, jugador albanés del Chelsea, ¿no? Lo cual el Chelsea habría dado la disponibilidad para vender a Armando Broja. Armando Broja yo creo que tiene una valoración de poco más de 20 millones, todavía tiene un contrato, si no me equivoco, hasta el 2028. Lo veo un poco complicado que Milan vaya a gastar más de 15 millones, más de 10 millones incluso para un segundo delantero. Ya que Armando Broja no sería una alternativa a Joshua Circe, sino que sería, digamos, la banca de Joshua Circe. Yo creo que a la final el Milan podría tratar de llegar a un acuerdo por Armando Broja para tratar de traerlo de manera de préstamo. Ustedes díganme, déjenme en los comentarios, ustedes prefieren que se renueve a Luka Jovic o que el Milan traiga a Armando Broja. Que hay que decir, es un jugador que tenía mucho talento, pero que las lesiones lo han dejado un poco casi en el olvido. ¿Se podría regenerar? Eso no lo podemos saber. Lo descubriremos en el caso de que termine llegando, chicos. Y bueno, chicos, como ya les comenté unos días atrás en uno de los videos, pues actualmente Alexis Salemaker no sería fichado por el Bologna. Ya que ha habido un cambio de técnico, actualmente está Vincenzo Italiano y Vincenzo Italiano no estaría dispuesto a comprar a Alexis Salemaker. Así que regresaría en el club en el caso de que no ejerzan el derecho de compra que es hasta el 14 de junio. Ya en ese caso, yo creo que Alexis Salemaker no se quedaría en el equipo ya que tendría muy poco espacio. Ya que están Christian Pulisic y Samuel Chukwese, yo creo que a la final se lo terminaría vendiendo. Pero tiene una valoración de 10 millones y según rumores, según Calchomercato.com, Juntoli de la Juventus, director deportivo de la Juventus, habría pedido a Thiago Mota si quisiera tenerlo en el club. Y él habría dado la disponibilidad, habría dicho que sí. Aún no se sabe si es algo, una noticia verdadera, pero digamos que por el momento hay el rumor. En el caso de que sea verdadero, Alexis Salemaker podría terminar yéndose a la Juventus. Ya que igualmente Thiago Mota lo considera un jugador muy polifuncional, que le puede servir para varias zonas del campo. Ya que prácticamente es como digamos un Jolly. Y chicos, bueno, también podemos hablar de CDK, que es Charles DGT, que también la Atalanta tiene derecho de compra hasta el 14 de junio. Digamos que la Atalanta, como ustedes saben, habría pedido una rebaja a la Seminan. En la Seminan no estaría disponible hacer ninguna rebaja. Pero la Atalanta lo que se dice es que lo terminará por comprar. Según Nicolás Kira, la Atalanta ejercerá el derecho de compra, lo terminarán comprando. Lo cual para el Milan irán 22 millones más 4 millones en bonos. Lo cual serían 2 millones en bonos por la clasificación en Champions League de la Atalanta. Y 2 millones en bonos más por objetivos alcanzados de parte del jugador. Así que sería una suma total de 26 millones. Lo cual no lo veo nada mal para un jugador que lastimosamente no ha tenido espacio en el Milan. Y que la temporada pasada fue muy mala ya que concluyó con tan solo una asistencia. Mientras este año se regeneró. En el caso de que digamos se termine quedando, el Milan podría decidir de venderlo a otro equipo. Incluso de la Premier League donde podría obtener incluso mucho más dinero. Y eso chicos. Chicos, antes de culminar el video del día de hoy. También quiero decir que yo, Freddy Moncada viajó el día de ayer a Londres para hablar con el Aston Villa. Lo cual habría preguntado sobre Mati Cash, lateral derecho de la Aston Villa. Que más o menos ellos valoran entre 25 a 30 millones. Actualmente yo lo veo complicado que lo terminen fichando. Y esto sería para tratar de mejorar la banda derecha como lateral derecho. Ya que se ve que no confía mucho en Davide Calabria. No es el único nombre que se rumorea. Como jugador que el Milan está sondeando como lateral derecho. Ya que también se habla de Thiago Santos. Este de Lille. Y también se habla de otros jugadores en la misma posición. Es un jugador que el año pasado tuvo 29 partidos. Jugó 29 partidos. Tuvo dos goles y dos asistencias. Con ocho tarjetas amarillas. Vamos a ver a la final si se termina llegando al Milan. Yo lo veo muy complicado. Dado su valor de mercado. Jugador de nacionalidad de Polonia. Mitad Polonia, mitad Inglaterra. Es un jugador muy interesante. Incluso Unai Emery. Que es el entrenador de la Aston Villa. Yo creo que no estaría dispuesto a deshacerse. Este jugador que tiene mucho empuje por esa banda. Y en el caso de que termine llegando a la semilla. Yo creo que sería una mejora muy considerable. Para lo que tenemos actualmente. Ok chicos. Y bueno chicos. También quiero comentar palabras de Mauricio Sarri. De que ayer le habrían hecho una entrevista. Donde él habría dicho que estaría un poco descontento. Por lo que no ha sido considerado. Este para dos clubes de la liga italiana. Lo cual le habrían hecho la pregunta. Que si estos dos clubes eran el Milan y la Fiorentina. Y él habría dicho que le hubiera gustado. No tanto que le hubiera gustado. Sino que al menos le hubiera parecido justo. Que hubieran al menos hablado con él por un cuarto de hora. Para tratar de ver las ideas que se tenían en común. O no tanto en común. Sino que las ideas de la directiva y de Mauricio Sarri. Y eso chicos. Así que como siempre chicos. Eso es todo por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal. Dejar su like. Activa la campanita. Para que puedan estar atentos de todas las notificaciones. Referentes al mundo. Milán. Aquí en vuestro canal de confianza. ADN Rosonero. Nos vemos en un próximo video de noticias. Forza Milán. Recomienden el canal. Siempre, siempre, siempre. Y dejen su like.